¡Aún no podemos cizar la vela! ¡Más vela! ¡Segme! ¡Arriba esa vela! ¿Te encuentras bien? ¡A toda vela! ¡Gracias! 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 Deberían verme. Mejor que me encapuche. ¡Levantad el mástil! ¡Más vela! ¡Gracias! 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 Cuervos. Contad una historia épica. Comprobamos que no quedaba nada. Se acabó justo cuando llegaba el turno de llenar el cuerno de una. Esto le provocó un arrebato de vituperios y llegó a acusar a Sigvaldi de traición. Todos los presentes en la casa comunal comenzaron a... ¡Suscríbete! ¡Aquí hay un tesoro que busca duerme! ¡Ayúdame, ven! ¡Ven! ¡Ayúdame con esto! ¡Ayúdame con esto! ¡Te voy a desangrar! ¡Desangrase! ¡Bueno! ¡Extraparte de tuya! ¡Vamos a rebanar! ¡Atrás! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arráncrate hacia tu muerte! ¡No por eso! ¡Gracias! ¡no por eso! ¡ morir! Ideally no sobreviví ¡Ah! ¡Ah! ¡Más! ¡Más! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!